El sentimiento y el sabor Grupo Los ángeles Solideros Y los éxitos siguen con mi carnal El Rudy García En Mancata, Nueva York Y aquí el Faguerrero No sé que haría yo Sin ti, sin tu amor Eres todo para mí Eres la razón de mi existir Porque siempre había esperado A alguien como tú Que me diera amor Sinceridad y comprensión Gracias a ti La vuelta a enamorar Soy tan feliz a tu lado Y cada día te amo más No soportaría Estar separado de ti Te quiero tanto Que tan solo de pensarlo Me causa dolor Nunca vayas a dejarme Que yo siempre te amaré Si te olvidaré de ti De nuestro amor Estaría dispuesto A dar mi vida Daría todo de mí Por amor a ti Mi alma y mi corazón Pertenece solo a ti Eres tú el amor de mi vida Lo que siempre soñé Nuestro amor es tan lindo Tan sincero Nada y nadie podrá Separarnos jamás Y siguen los éxitos Con el que representa La dinastía Tábita Es el Spike En el Bronx Nueva York Gracias a ti Aguenta enamorar Soy tan feliz a tu lado Y cada día te amo más No soportaría Estar separado de ti Te quiero tanto Que tan solo de pensarlo No me causa dolor Nunca vayas a dejarme Que yo siempre te amaré Si te olvidaré de ti De nuestro amor Estaría dispuesto A dar mi vida Daría todo de mí Por amor a ti Mi alma y mi corazón Pertenece solo a ti Eres tú el amor de mi vida Lo que siempre soñé Nuestro amor es tan lindo Tan sincero Nada y nadie podrá Separarnos jamás Esto se va Con mucho amor Y cariño Hasta Santana Rayón, Oaxaca Para el amor de mi vida Mi niña Pips y Reyes De tu amor Publicidad Story Organización Reyes del Éxito Sonido Sensación Láser ¡Suscríbete!